Para Jimmy, arranca Chara al vallo, está en voz, viene Chara abriendo para el sector izquierdo Lo que en errada, viene el de errada, para elevación, gol de Colombia Gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia Gol 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 Trotz der weiten Entfernung hätte er nie und nimmer so frei zum Schuss kommen dürfen, Ein super Tor! Und den hat er! Gol 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 相 夏 ! , ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!